En las últimas semanas hemos estado hablando sin parar del dropshipping, del e-commerce y sobre todo del negocio contra reembolso. Siendo para mí uno de los negocios actualmente más rentables y que más fácil es tener resultados. Pero realmente yo sé que a muchos de vosotros lo que de verdad os gusta es el dropshipping puro. El dropshipping mediante el cual no tenemos que tener stock, no tenemos que encargarnos de nuestros envíos, sino que tenemos un tercero, ya sea AliExpress, ya sea CJ Dropshipping o ya sea nuestro proveedor privado que se va a encargar de enviar el mismo directamente el producto a nuestro cliente sin que tenga que pasar por nosotros. Realmente el dropshipping es algo que cada vez se ha complicado más teniendo en cuenta el gran crecimiento que han tenido Marketplace como Amazon, como Ebay o incluso como el propio AliExpress, pues cada vez es más complicado conseguir hacer ventas con dropshipping pero para nada imposible. Con lo cual en este vídeo os quiero enseñar varias tiendas de dropshipping que están funcionando, que están facturando muchas de ellas hasta 70.000 al mes con puro dropshipping. ¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Shooterino. Espero que estéis muy bien. Como siempre ya sabéis que sorteo 100 dólares en cada vídeo con el único requisito de estar suscrito al canal, darle like a este vídeo y dejarme un comentario ahí abajo. Con eso ya estés participando en esos 100 dólares que seguro que te viene muy bien si quieres empezar, con tu primera tienda de dropshipping. Como os he dicho al principio, familia, estas últimas semanas, pues hemos hablado mucho de dropshipping, de cómo vender con dropshipping, incluso hemos hecho varios lanzamientos de productos con contrarreembolso, pero todavía no hemos lanzado lo que es una tienda pura y únicamente de dropshipping. Así que os estoy preparando un vídeo en el que pues creo una tienda desde cero y la lanzo solo y únicamente con dropshipping con AliExpress, que os lo traeré en los próximos días. Hoy os voy a traer directamente un vídeo en el que os enseñe 5 tiendas de dropshipping que están funcionando, que están facturando, para que así también las tengáis a modo de idea, a modo de inspiración para montar vuestras propias tiendas. Como siempre os recuerdo antes de empezar que tenéis una prueba gratis de Shopify, donde la que podéis probar Shopify gratis durante 3 días sin ingresar ni tarjeta de crédito, literalmente, y luego vais a tener 2 meses por 1 dólar al mes. Os recuerdo que Shopify, el coste de Shopify son 30 dólares al mes, por lo cual os estoy dejando 2 meses por 1 dólar, pues os estáis ahorrando prácticamente 58 dólares. Si queréis empezar a vender, pues desde 1 dólar al mes podéis hacerlo. Hoy vamos a volver a hablar de ShopHunter, ¿vale? Esta aplicación ya os la enseñé en un vídeo anterior en el que os enseñaba mi secreto para hacer tiendas de dropshipping. Os enseñaba esta aplicación que, como os digo, se llama ShopHunter y es una aplicación de traqueo de tiendas. Es una app que principalmente está enfocada en traquear tiendas, ¿vale? Como veis aquí, por ejemplo, nos ponemos en el Top Stores y podemos ordenarlo por día, por semana y por mes. Vemos aquí que hay tiendas que literalmente están facturando 7 millones al mes, 13 millones, 15 millones, e incluso tiendas que facturan 50 millones al mes. Se puede ordenar directamente por producto. Aquí, por ejemplo, podemos ver los productos que más se están vendiendo estos meses. Pues vamos por aquí, por ejemplo, este reloj, ¿vale? Podemos verlo en Shopify, podemos ver la tienda que lo está vendiendo y, pues, bueno, es una aplicación con la que vamos a poder obtener muchísima información sobre diferentes productos. Top tiendas, top productos, top trackers, ¿vale? Que esto supongo que serán las tiendas traqueadas que tienen aquí, ¿vale? Pues que se han ido añadiendo y recently added product, ¿vale? Que son productos que se han añadido recientemente y que se han empezado a traquear. Pero a mí la parte que más me gusta es la parte de mis tiendas traqueadas. Ya os enseñé en el vídeo anterior el cual podía escoger cualquier tienda que estuviese creada en Shopify, añadirla directamente a la aplicación de ShopHunter y poder tener información a tiempo real de esta tienda, ¿vale? Saber cuánto está vendiendo, qué producto está vendiendo, cuáles no. También os enseñé el truco que con la biblioteca de anuncios de Facebook, la cual es totalmente gratuita, pues, si vais a poder también ver qué anuncios de Facebook estaban utilizando para vender. Entonces, bueno, os he preparado algunas tiendas para que las podáis ver y para que las podáis chequear. Aquí, por ejemplo, pues, poniéndolo por día, vemos que, pues, la tienda que menos ha facturado hoy han sido 360 dólares, 580, 1800, 3500 y teniendo esta última que está facturando 5600 al día. Por mes, pues, vemos que aquí que hay tres tiendas, las cuales están haciendo 90.000, 80.000 y 70.000 al mes, que es una verdadera locura. Esta de aquí, ¿vale? Esta fue la que traqueamos el día que os enseñé cómo hacer este método, el cual busqué una tienda totalmente aleatoria de cámaras de seguridad. Encontramos esta. Resulta que estaba en Shopify. La puse. Actualmente, la verdad, que está facturando bastante bien. De hecho, la pusimos desde el 17 de mayo del mes pasado y aquí veis, pues, que hacen 400, 500, incluso un día que hicieron 1.600 y hacen una facturación bastante buena de forma diaria y es una tienda, oye, pues, que te hace unos 500 al día. Les hace unos 3.000 por semana y un total de unos 10.000 al mes. Bueno, aquí podemos ver cuáles son los productos que más se están vendiendo. Lo podéis ver directamente en su web y, bueno, pues, directamente luego podéis iros también a Facebook y ver cuáles son los anuncios que están utilizando. Aquí tenéis la tienda, ¿vale?, que actualmente, pues, tiene un total de 32 anuncios activos en el momento. Aquí los veis todos. Los que mejor le están funcionando, pues, estos de aquí, porque son los que más anuncios tienen, que tienen 6 anuncios, 11 y 10. Y los demás, pues, son anuncios, parece ser, solitarios, que están testeando, que a lo mejor han tenido que matar otros intereses y dejar estos, ¿vale? Y, bueno, aquí podemos ver el creativo que están utilizando, ¿vale? La voz, aquí te la enseña, te está enseñando el producto. Es un chico, pues, explicándote el producto, cómo funciona. Aquí ya os dejo una primera idea. Aquí lo están vendiendo tanto con contarreembolso como con tarjeta. Que esto también es bastante interesante. El pago con contarreembolso ya sabéis que lo hacéis directamente desde aquí. Y, bueno, pues, es un producto que ya os digo que se está vendiendo muy, pero que muy bien, que parece ser que les está funcionando. También hacen el tema de los packs. Dos unidades, cuatro unidades, seis unidades o ocho unidades, pues, para que compres más. Vamos a irnos a otros productos. Os quería enseñar este porque, bueno, ya os lo enseñé en un vídeo anterior y ya lo visteis. Pero, bueno, vamos a ver, por ejemplo, este que es Purgeven, ¿vale? Que este están haciendo actualmente al mes unos 70.000, unos 17.000 a la semana. Y hoy, por ejemplo, han facturado 1.900, ¿vale? Que es un 9% menos de lo normal que suelen facturar. Aquí podéis ver un poco cuáles son los productos que más venden. Que parece ser que el que más venden es este que tenemos por aquí. Y, bueno, pues, ya podemos buscarlo directamente en Shopify y ver la tienda, ¿vale? Es una tienda la cual, pues, se dedica a vender comederos para gatos, ¿vale? Como veis aquí son comederos de gato. Y, bueno, pues, parece ser que por la posición que tiene el comedero, pues, tiene diferentes beneficios para el gato. Lo mismo, tiene una landing de venta en la cual, pues, te venden el doble bol, en el caso de que tengas dos gatos. O quieras poner agua y comida. Te venden un bol solitario o te venden la versión especial, que es uno en negro y otro en blanco, ¿vale? Aquí, pues, bueno, te ponen más fotitos y demás. Y aquí, pues, ya lo que te hace es una landing page explicando los diferentes beneficios que tiene, pues, utilizar esto. Las reviews. Esto es algo que da bastante guay, ¿vale? Porque pone cinco razones por las que los veterinarios recomiendan tal. Porque reduce la tensión, mejora la comodidad, mejora el control, mejora la higiene de la alimentación. Bueno, te ponen diferentes beneficios. Te ponen aquí como que se está volviendo viral en redes sociales, que se está empezando a utilizar mucho. Todos los beneficios, la garantía y, bueno, una landing page bastante, bastante currada. Ya sabéis que a más información pongáis, pues, mejor que mejor. Y aquí, como siempre, pues, te pone que si compras dos vas a tener un 10% de descuentos. Y, bueno, es un producto que realmente para ser un comedero de gatos se está vendiendo bastante caro en torno a los 42 euros. Y, como siempre, vemos que es una tienda que está vendiendo mucho, que está teniendo resultados muy buenos. Purgeven, ¿vale? Y aquí encontramos la biblioteca de anuncios. Pues, ya podemos ver cuáles son los anuncios que están utilizando, cuáles son los que más les está vendiendo. Y podemos encontrar bastante información. Por lo que vemos aquí, son anuncios que llevan activos desde marzo. Por lo cual, es un producto el cual es bastante winner y que, por lo que se ve, no deja de vender. Sino que activaron anuncios en marzo. Y siguen teniendo estos anuncios de marzo. Estos de abril. Y estos, por ejemplo, de mayo y de junio. O sea, es un anuncio que, por lo que se ve, sigue vendiendo, sigue escalando y tiene los anuncios activos desde hace meses, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, podéis ver un poco los creativos, que es básicamente los gatos comiendo de estos cuencos. Y te ponen ahí diferentes reviews. Y luego te ponen los diferentes, pues, beneficios que tiene que tu gato coma en este comedero. Estoy seguro que este comedero de gatos, pues, lo buscamos en Aliexpress o lo buscamos en Alibaba y lo vamos a encontrar. Efectivamente, familia, sin equivocarnos, aquí tenéis el producto, que de hecho es prácticamente este, es el mismo, con las diferentes variantes. Actualmente el producto, pues, bueno, tenemos el descuento de bienvenida, que ya sabéis que es solo una unidad. El producto se está vendiendo en torno a los 10 euros en Aliexpress. Y es un producto que, por ejemplo, estos chicos se están vendiendo en casi 40 dólares, ¿vale? Aquí veis que el precio medio por pedido es de 37 dólares, por lo cual, quitando el coste de publicidad y demás, teniendo en cuenta que cuesta 10 euros, en caso que tengan proveedor privado les costará hasta menos, pues, vemos que es un winner que también les está dejando bastante, bastante beneficio y con puro dropshipping, ¿vale? Porque aquí no hay ni stock, vamos, de hecho, a hacer la prueba, ¿vale? Hemos comprado dos. Y como vemos aquí, leyendo un poco las políticas de envío, pues, podéis ver que, pues, tarda más o menos entre 5 a 15 días a casi todos los sitios y al resto del mundo entre 7 y 21 días. Tiene bastante pinta de que ellos tienen su propio proveedor privado y venden de esta manera, pero aquí veis una tienda de puro dropshipping haciendo 70.000 al mes. Luego otra tienda que os quería enseñar también es esta, ¿vale? En la que, pues, están haciendo unos 83.000 al mes, pero con un precio medio por compra de 5 dólares, ya que están vendiendo un producto que es bastante, bastante barato. Y vamos a ver la tienda, que es una tienda que también hay que decir que la tiene muy, pero que muy brandeada, ¿vale? Que esto es muy importante también a la hora de poder escalar y poder conseguir más ventas. Y esta gente lo que están vendiendo son bálsamos de miel. ¿Vale? Son como unos cacaos para la boca. Lo han brandeado. Venden estas especies de cacao, ¿vale? Con la forma, pues, de un de esto para coger miel, ¿vale? Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero con la formita de la miel. Y te lo venden, pues, en este formato. Te ponen los diferentes beneficios que tiene el producto, para lo que te sirven. Ayuda a curar la piel seca. El extracto de miel y cereza brindan una máscara en los labios. Los extractos de fresa utilizan para proporcionar hidratación. Como siempre, los beneficios del producto. Y luego, pues, como siempre, las reviews de este producto. En este caso, esto es un producto que está funcionando muy bien. No por el producto en sí. Yo creo que por el packaging que a la gente le gusta bastante. Que parezca como un pequeño de tarrito de miel. Y, de hecho, gran parte de estas ventas que consiguen es gracias a su cuenta de TikTok. En la cual tienen 70.000 seguidores. Y, pues, crean contenido orgánico constantemente de sus productos. Y, bueno, pues, podéis ver aquí el tipo de publicidad que hacen. En la que te enseñan, pues, eso. El producto. Te enseña luego los labios de la chica. Te enseña un poco los diferentes beneficios que tiene. Incluso, cogiéndolo con la paletita que ellos mismos te incluyen. Luego, aparte, te ponen el labio. Vale 5 dólares. Literalmente, no hay razón para probarlo. Y es que, literalmente, pues, han conseguido brandear un producto de una forma muy económica. Por tan solo 5 dólares. Y es algo que a la gente, pues, no le cuesta nada gastarte 5 dólares en pedir un producto. O sea, es realmente bastante, bastante económico. Y este método de hacer dropshipping también es bastante bueno. Ya que, pues, si encuentras un producto que es así de económico. Pues, oye, tienes la suerte de que vas a poder vender mucho. Vas a poder hacer este tipo de contenido. Y a la gente le va a costar muy poco comprar tu producto. Y en este caso, pues, también, lógicamente, hacen anuncios en Facebook. Aquí tenéis los diferentes creativos que utilizan. Anuncios que llevan creados desde diciembre de 2022. O sea, más de 6 meses. Por lo cual, ya podéis ver. Porque es una empresa que realmente está vendiendo mucho. Aquí podéis ver un poco también los creativos que están utilizando y demás. Por último, os quería enseñar la última que tenemos por aquí. Que esta, pues, están haciendo ahora mismo 7.000 al mes. También es verdad que no está trackeada desde hace tanto tiempo. Y, pues, está fallando un poco el tracking. Pero es una tienda también que está funcionando muy bien. Son como unas especies de calcetines. Pero que tienen como esta parte de abajo dura. Para que, pues, como puedas andar con ellos. ¿Vale? Como siempre, landing page muy sencilla. Como siempre, landing page muy sencilla. Enseñándote, pues, los diferentes colores. Como siempre, pues, aquí te enseñan las diferentes tallas y los diferentes colores. Luego te ponen aquí un poco, pues, que tienes envío gratis si pillas dos pares. Aquí veis los diferentes tiempos de envío de 1 a 2 semanas. Y a Estados Unidos entre 6 a 14 días. Como siempre, aquí todos los beneficios. ¿Vale? Opción de estilo sin esfuerzo. Comodidad mejorada. Uso diario en todas partes. Transpirable. Apto para viajes. Ahorras espacio. Y, bueno, pues, es esta especie de calcetín. Que parece ser que a la gente le gusta bastante. Y en este caso, el marketing que están haciendo estos chicos. Pues, es directamente a través de TikTok. ¿Vale? No están haciendo publicidad de pago. Porque literalmente lo acabo de ver. Y, como veis, son como literalmente unos calcetines. Que se pueden usar también como zapatos. ¿Vale? No tiene absolutamente más misterio. Y los creativos, pues, son poniéndose el calcetín este encima de su calcetín. Y saliendo a la calle. No tiene más, ni más complicación. Pero parece ser que es un producto que, oye, les está funcionando y les está vendiendo. Así que nada, familia. Estas son las tiendas que os quería enseñar. También vimos en el anterior vídeo esta tienda de FlexTrap. Lo que pasa es que esta ya la estuvimos viendo y ya la estuvimos chequeando completa. ¿Vale? Que es esta tienda a la cual, pues, venden como unas especies de bandas. También para la espalda. Siempre la gente intenta buscar productos, pues, que tengan beneficios. ¿Vale? Que tengan beneficios para tu animal. Para ti. Para que te haga la vida más fácil. Así que nada, familia. Aquí os he dejado cinco ideitas de tiendas de dropshipping que están facturando bastante bien. Que creo que son muy interesantes. Para que veáis que no todo es stock. También se puede vender con dropshipping. También se pueden vender con envíos en dos semanas. Pero, lógicamente, hay que hacer las cosas bien. Buen creativo. Buen branding. Buena web. Todo depende también de lo currada que tengas tu tienda. Para que los resultados luego sean buenos o no sean buenos. Así que nada, os dejaré el enlace de ShopHunter en la descripción. Que ya sabéis que si entáis desde mi enlace vais a tener unos días totalmente gratis para probar la extensión. Para poder trackear tiendas y para echar un ojito. Creo que esta plataforma es algo indispensable si haces dropshipping. Pues, para poder buscar productos, ganadores. Poder buscar tiendas que entén vendiendo. Cosas similares a lo que tú estás haciendo. Encontrarnos los productos. Creo que es algo indispensable. Así que, familia. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.